Hola chamas, yo soy Alcor y hoy vengo a platicarles un poco más acerca de las clases espirituales o las clases sin. Entonces veamos. Estas clases son especiales porque adquieren un bono muy grande en historia con una arma y un elemento, a cambio de disminuir la efectividad de otro elemento completamente. Tomemos como ejemplo a Alicia, serpiente envidiosa, ¡ay, mi clase! La especialidad es proyectiles y aire. La desventaja es fuego. Esto significa que esta clase va a ser idónea para escenarios de Alicia para que usemos puros proyectiles con aire, ya que puede llegar, por lo menos en la versión japonesa, hasta una bonificación de 110%, lo cual viene siendo hasta 40% más que la Alicia Gunner tradicional. Ahora, esta clase la desventaja es fuego. Cualquier arma de fuego, aún siendo proyectil, que usemos va a tener solo 75% de efectividad. Así funcionan las sin normales. Te mejoran un elemento y tipo de arma y te empeoran todo otro elemento. Ahora, estas clases están llegando completamente diferentes a la versión global, ya que, por ejemplo, pueden ver aquí que la japonesa en ningún nivel tiene o se convierte en clase de apoyo, clase equipable. Esto es un paso muy grande para que la versión global empiece a tomar un giro interesante y un giro diferente a la versión japonesa. Ya lo hemos visto antes con algunas armas y ahorita lo estamos viendo con clases, lo cual, en mi opinión, pues es un cambio grato. Otra cosa que cabe mencionar es de que estas clases no van a ser meta en Coliseo. Estas clases solamente son en Historia, ¿ok? Como pueden ver, el beneficio de Coliseo solamente es 15%, lo cual es muy bajo a comparación de las Half Nightmares. Entonces, no, los sets elementales, por lo menos con estas clases exclusivas, no, no hay, no existen, ¿vale? Entonces, lo curioso de estas clases, aparte de que en global se volvieron equipables, cosa que es un bonus enorme para nosotros, son sus armas. Las armas de estas clases vienen con una activa de Historia un tanto curiosa, ya que esta activa va a adquirir más poder conforme más piezas del mismo elemento tengamos en el grid principal. Por ejemplo, Hunter Gun of Envy, la pistola de Alicia, hace daño mágico pero incrementa su poder cuando tengamos más armas de aire en nuestro grid principal, en nuestro grid de ataque. Otro ejemplo sería el libro de Gretel, Curiosa of Gluttony, el cual reduce los ataques y aumenta la intensidad conforme más armas de fuego tengamos en el grid principal. Pero la efectividad puede incrementar hasta rango 3 o efectividad de rango 4. Ahora, para que se den una idea, estas habilidades son las nuevas Gathered. Aquí lo tenemos en inglés, Gathered Starvation 1. Si recuerdan, las habilidades rango 1 solamente son para libros A o libros S de dos objetivos de dos estadísticas. Aquí, si tuviéramos un grid lleno de fuego, la efectividad sería similar a un rango 3. Y aquí tenemos el Gathered Flash, el cual es rango 2. Si tuviéramos el grid lleno de armas de aire, podría llegar a ser equiparable a una habilidad rango 4. También hay otro tipo de clase, la cual es Half Nightmare. Estas clases Half Nightmare vienen siendo de la misma línea sin o espiritual, pero con una dificultad añadida, por así decirlo. Estas clases siguen la misma regla de que van a beneficiar un elemento y un tipo de arma, pero la desventaja es más grande, ya que no solo es un elemento, son dos. Y la desventaja no es de 25% menos, es de 75% menos. La ventaja de estas clases es de que se pueden volver clases equipables muy buenas, ya que debido a las desventajas que presenta y que no tiene beneficios más grande que cualquier clase sin o clase espiritual, no tienden a usarse. Lo único bueno es de que cosméticamente son muy bonitas, entonces cuando implementen el sistema de guardarropa, muchos las van a usar. Como pueden ver aquí, por lo menos en la versión japonesa, el nivel 13 da efectividad de bufear, nivel 14 efectividad de curar, nivel 15 efectividad de debufar, nivel 16 efectividad de hacer daño. Todo en armas de fuego más 5%. Entonces, como pueden ver, esta clase va a ser útil para todos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por acompañarme. Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejármelo aquí abajo y los veo en el próximo video.